El proyecto de ley de emprendimiento e innovación que viene socializando a través de talleres en la ULEAN el asambleísta nacional Fernando Burbano, llama cada vez el interés de los estudiantes que ven con gran optimismo convertirse en empresarios a la par de la obtención de una carrera profesional. Creo que hoy es un encuentro muy importante porque aquí está el futuro económico del país, en este salón. Los estudiantes ven en esta ley la oportunidad de obtener una herramienta para el desarrollo de sus ideas. Me parece muy buena ya que ayuda mucho a los estudiantes a involucrarse más en el ámbito empresarial, a tomar la iniciativa de crear sus propias empresas, sus propios proyectos, tener esa visión de ser emprendedores y ayudar al país a salir adelante. La ULEAN se convierte en la universidad líder en este proceso de socialización de la ley a nivel de país. El asambleísta urbano nos explica por qué. La ULEAN es líder en esto, es la primera universidad en el país donde hacemos esto. Se espera que desde la academia los jóvenes se contagien del virus del emprendimiento. La ULEAN se ha puesto sobre sus hombros esta misión, reactivar nuestra provincia, compañeros presentes, que sigan que sus estudiantes se conviertan en grandes empresarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!